Charlie Uldal Christensen, hombre récord mundial de la marcha deportiva que se encuentra en Guinea Ecuatorial, ha llegado a Bata a pie desde Vivellín pasando por Jibló hasta Bata. Hoy ha visitado la Fundación Constancia Mangezocom para una posible colaboración entre su fundación y esta institución humanitaria para instalar pozos de agua potable en las zonas rurales donde escasea este producto vital. Christensen, después de haber pasado seis meses en Tanzania en 2013, en un pueblo donde los lugareños tenían que caminar 19 kilómetros para conseguir agua potable, fundó la organización Walking for the Water en abril de 2015. El 18 de mayo de 2015 comenzó la primera peregrinación filantrópica de Walking for the Water, una caminata de 20.000 kilómetros a través de siete países europeos y 13 africanos para crear conciencia sobre la crisis mundial del agua y recaudar fondos para proyectos de agua en los países africanos que visitó durante su peregrinaje. Y con esta intención peregrina en Guinea Ecuatorial para colaborar con la Fundación Constancia Mangezocom. Después de este acto, también hoy la Fundación ha hecho entrega de material sanitario a los coordinadores zonales de la Fundación a nivel del continente para hacer entrega del apoyo a los hospitales de la región continental. La razón por la cual ha donado esos materiales para que, para llevarlo a los hospitales, quiere que pueda atender dignamente a las personas enfermas que se encuentran en los hospitales. Ese material que nos ha dado la Fundación, que es una obra benéfica, ¿no?, que viene haciendo, una labor que viene haciendo y que se lleva haciendo, la vamos a dar a los hospitales. Gracias. Gracias.